reto de juegos olímpicos aquí en las canchitas tenemos a nuestro amigo el diego que empecemos el tiro con arco listo dale y el poste bueno el poste no me gustó bueno está bien pero no para qué le tiró lo tiro bien le tiro y va malo no vale de con la punta no tengo que ir a pasar bien tira la bien golazo a ver vamos por el balón hola como se voltea broma a mí que no lo hago así bien soy muy malo porque no soy un tipo así que la voy a regalar uy casi a ver déjame ver fue cerquita el mío fue medio bueno se quita el poste verdad qué tal mira me voy a poner aquí para que se vea me voy a poner aquí la cámara para que vean bueno así pégale estuvo cerca, estuvo cerca gol hola hola lo mismo lo mismo pero más barato mira miren de primera persona lo que van a ver aquí está ahí es ahí es no no fue bueno no fue bueno se apaga no nada mátalo no 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 No, otra vez A ver, dale Con zurdita Bonitísimo reto de travesaños Y hasta la punta de saque Y se enredó todo A ver, déjame el intento Pero con zurdita Estuvo bien los dos que tiré Así con la prisión se puede Con la mexicana Y yo que no pude A ver No creo que le dije De aquí y así Hola Bueno, hasta que lo logro Mira, está bonita Está preciosa zurda Sí, jala Ahorita vean Vayan al canal todavía Porque también vamos a tener otro video No, no le pegó Vamos a tener otro video De pegándole al travesaño Y luego de tiros libres Quédense Listo, 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 listo Que le pega No 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 Déjame la tiro Déjame la tiro No, ya no quiero Ya me lo vi No, sí, todavía Vamos a darle con la zurdita Con el niño Así Agarra Ah, no, guapo No, no, guapo No, me guardé la parte Ya No, guapo La portería Dale, dale, dale Dale, dale, dale Gol La metió bien perrón de zurda Que colapso Dale Dale Ahora Bueno, váyanse al canal Y ahí tendremos video de reto de travesaño O de tiros libres Oof Agarra Y ahí tendremos Y ahí tendremos Y ahí tendremos Y ahí tendremos La pate Y ahí tendremos De la pate En la pate La pate